Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. ¿Podemos hablar de esto? ¿Tu compañía hacía fiestas de Navidad e invitaba a los empleados? ¿Sí o no? ¿Aquí cuánto tiempo tiene que no? Yo la verdad, repito, reitero, es muy raro que haya ido a una fiesta de la compañía, porque el momento que hacen la fiesta, la hacían en mi periodo de vacaciones, ya estábamos fuera, entonces yo no iba a las fiestas de Navidad. Pedro, como nunca sale de vacaciones a ninguna parte, pues sí iba a las fiestas, Pedro. ¿Hace cuánto fuiste a la última fiesta? Hace como cuatro años fue la última que nos invitaron ahí, precisamente ahí con Aristo. Es que sí siguen naciendo, pero ya no son fiestas. Ah, ok. No nos va a hacer que hay la euforia y reúnen ahí gente y todo eso, pero casi siempre la hacen a la hora, o que estamos al aire, o que nosotros ya nos fuimos, porque la neta, ¿para qué nos quedamos a las cinco de la tarde? Cuando en realidad, nosotros terminamos a las tres de la tarde, para hacer una fiesta a las cinco, pues como que no podemos, ¿verdad? Las hacen, más que nada para el departamento de ventas, oficinas, que tienen chance que tienen el horario normal, entre comillas, ¿no? Pero sí han nacido un poquito más austera, ¿no? Ah, bueno, esa es otra cuestión. Pero están buenas las pizzas que dan, ¿eh? Está muy buena, la verdad. Ah, bueno. Bueno, pues por lo menos hacen algo. Me imagino que cada vez las compañías han apretado el cinturón y es normal, o sea, no tienen el dinero que tenían ante las compañías. Ya fuiste a la fiesta de la compañía. Las compañías te daban antes una bonificación de Navidad, así como en México dan el aguinaldo. Pavo de acción de grasa y regalos. Te dieron pavo la compañía, trabajas para una compañía, ¿cómo te trata el patrón? ¿Cómo te trata la compañía? Te dan comida, te dan regalos, te dan bonificaciones, te dan un pavo, cuando menos. ¿Qué? Algo es algo, ¿no? Sí, podemos hablar de eso, ¿no? También. La amiga en la compañía le regalaron 50 dólares, creo, un certificado cuando fue a la fiesta de la compañía. Pero se los tumbamos para poder pagar el Netflix y varios cosillos ahí, entonces ya con eso se armó. Vamos a abrir líneas y podemos hablar de esto al 1-866-373-7486. Por otra parte, también el día de hoy es el día de las actrices y de los actores. Por eso te pregunto, ¿quién es tu mejor actriz o tu actor favorito que no te puedes perder una película de ese actor o de esa actriz? Hace rato hablábamos y yo comentaba de Denzel Washington. Cuando va Denzel en una película, a mí me llama la atención y pongo la película, porque se me hace que va a estar buena, ¿no? Una película de... Tiene buenos guiones. El señor del Tractor de Hielo. ¿Cómo? ¿El del Tractor de Hielo? ¿El del Tractor de Hielo? ¿Cómo se llama? Se me va. No, ya no te puedo decir, güey. Leon Nilsson. Leon Nilsson. John Milton. ¿Qué actores te conmueven con la actuación? ¿Te gustan las... Fíjate que yo a veces, no sé si ya por mi edad o lo que sea, a veces veo películas en blanco y negro, antes las veía. Ahora me dan como nostalgia, me dan como... Tristeza. No sé, tristeza de las películas. Dije, voy a poner una película, antes, hace unos 15, 20 años, me gustaban las películas en blanco y negro y veía de Tintán, de Cantinflas. Yo creo que ya saber por qué, fíjate. ¿Por qué? Porque esas películas las veía con mi mamá y a ella le gustaban y las veíamos juntos. Yo creo que me dan ahora como nostalgia, me dan como tristeza y no las veo. Por ejemplo, este fin de semana quise ver una película de Piporro, vaya, de Piporro. Se llamaba El Rata. Y la empecé a ver y me empezó a dar como nostalgia de que esas películas las veía con mi mamá y le cambié mejor. Dije, no, ¿qué estoy viendo? Entonces como que me dio más depresión que alegría y entonces tampoco la pude ver. Cuando antes me gustaba ver ese tipo de películas, ya no tanto, ¿no? Entonces tiene que ver con los sentimientos que uno tiene y el modo mental, ¿no? Lo que estás pasando, claro, sí. Ahora, hay diferentes, por ejemplo, tenemos diferentes gustos para actores de comedia, actores de acción, actores de, no sé, de chistes, no sé, algo diferente. Claro, de todo tipo, sí, claro. De terror, de horror. 1-866-373-7486. Y otra cosa, si ya estás harta de Luis Miguel y harto de Luis Miguel, también Dino, desahógate. Ya no quieres saber nada de Luis Miguel, eres de los que están ti, no más Luis Miguel. 1-866-373-7486. Vamos a cotorrear, que es lo más importante. En redes despedimos, continuamos en radio, venga. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito las compañías te hagan ese tipo de fiestas también! O sea, y nosotros tenemos la dicha que tú no haces las fiestas, Raúl, también, de verdad. Ah, bueno, nosotros tenemos como una fiestecita, una reunión. Cuando menos nos juntamos y lo hacemos. Y tenemos comidita y tenemos nuestras bebidas también. Y todo el rollo, antes, tengo que decirlo, había premios, había regalos para nuestros compañeros. Y últimamente como que Santa Claus ha andado pobre, también, ¿no? Sí. Pero, bueno, antes... Podemos repetir otra... Pero el detalle, ¿no? ¡Ah, qué lachito! El detalle es lo que cuenta, el detalle es lo que cuenta, ya. Ahí está. Bueno, quiero aprovechar también para mandarle un saludito, Raúl, al Boogie Man, ahí en Beitao, nombre que nos lo encontramos otra vez, a Luis Monreal, Boogie Man. 1-866-373-7486. Vámonos con Roberto, por favor, a la línea 2, si son tan amables, que nos va a hablar de lo que quieras. Si estás harta o harto de Luis Miguel, o si quieres hablar de las fiestas de las compañías que han venido a menos, también, por razones económicas, y hay que entenderlo también, o te tratan bien en la compañía. Vámonos con Roberto. Roberto, buenos días, amigo, te escuchamos. ¿Qué onda, Roberto? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, aquí desde Dallas, Tierra, estoy agradando a los ustedes. Gracias, Roberto. Un abrazo. Y por favor, decirles que estoy trabajando en una compañía aquí en Dallas, que tengo 20 años ya, y en este primero de diciembre me van a regalar un diamante por tener tantos años. ¡A la Mauser! Oye, aquí el rey, el rey ya tuviera dos diamantes, en todo caso. No, 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 pues un diamante y medio, no. ¡Diamante y medio! Oye, Roberto, permíteme, haz una pausa, permíteme, porque déjame saborear lo que me estás diciendo. Un diamante, o sea, nunca había escuchado un regalo semejante, lo cual me agrada que un hispano, una persona trabajadora como tú, se lo haya ganado, porque estar 20 años en una misma compañía ya habla muy bien de esa persona, quiere decir que, pues, es trabajador o tiene algo que está produciéndola la compañía, Roberto. ¿Cómo está eso del diamante? A ver, cuéntanos. Mira, pues, yo entré en el 2004, y de esa fecha al 2009, son cinco años, me dan el anillo. ¡Cómo no, hombre! ¡Ay, sí! ¡Qué rico, qué bien! Ese anillo lo tengo que guardar hasta los 20 años para que le hagan un agujerito en medio y le pongan un diamante. ¡Ah, ok! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Me dan el anillo! Sí, o sea, el metal, el fierro. ¿Cuándo te van a dar el aro, el arito? Ya se lo dieron, ¿no? El aro, el aro me lo dan a los 10 años. Sí. ¡Ah! Y 10 años después, cumpliéndose 20 años... 10 años después me dan el diamante. ¡Hora! ¡Ah, está bien! ¡Qué padre, güey! Bueno, en una tele, 10 años después nos dieron el enchufe, güey. Pero a los 15 años me dan un reloj también. ¡Vámonos! ¡Qué padre! Oye, amigo, yo creo que sí importa el dinero o lo que significa en valor, pero más significa el significado de reconocimiento que tiene, ¿no? Es lo que más valora, Roberto. Sí, pues, esta compañía me ha tratado muy bien en la enfermedad y cuando me ha pasado, pues, gracias, como con la familia también me ayudan. Sí. Y cuando cae, como decir, en la levada, también me ayudan para arreglar mi casa. ¡Wow! ¡Qué bien! Me pagan mis 40 horas. Oye, amigo, pues vale la pena, no sé si quieras mencionar. ¿Qué compañía es, amigo? Nosotros tiramos asfalto en la ciudad de Dallas, Fort Worth. Ajá. Ok. Se llama la compañía, se llama la RAC. 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 Ok. ¿El dueño es americano, es blanco, es...? Sí, sí, es un americano. Ok. Es muy buena gente con los hispanos, nos quieren bastante, nos hacen por en Navidad. ¡Ora! Nos regalan herramientas, televisiones. ¡Wow! Qué padre, Roberto. Qué padre, que a pesar de todo y que ha tenido altibajos la compañía, me imagino, los han tratado muy bien. ¡Felicidades! Sí, pues, yo vengo desde la ciudad de Matamoros. ¡Órale, paisano! ¡Qué bien! ¡Sí, a la otra cuenta ya! Te lo vengo a jalar al... Sí. Al asfalto un juguero negro. ¡Sí, sí, sí, sí! Roberto, te mandamos un abrazo, Roberto. Saludos a todos tus amigos de la compañía y enhorabuena, ¿eh? Disfruta el anillo. ¿Cómo no? Gózalo, gózalo. Salud, carnal. Te lo compramos, te doy 150 dólares de una vez. Mínimo. Lo voy a llevar, lo voy a llevar al poncho. Ni tú ni yo, doscientos, doscientos dólares. Gracias, Roberto. ¡Felicidades, amigo! Ándale, saludos a la ardillita. ¡A la ardillita, bruto! ¡Eres la sensación, Rín! Vámonos. Gracias, Roberto. Vamos a esto, ¿eh? ¡Vámonos! Bueno, te están haciendo fiestas, ¿sí o no? ¿Ya estás harta, harto de Luis Miguel? También vino lo que quieras, ¿no? ¡Ay, habla, Dora, por favor! Es la mamá o es la hija. ¡Ay, no, no, no! Calla, boca. Adelante, Dorita. Buenos días. No le hagas a esos chamatos de veros que nos caen. Y eso que yo no dije nada, Dora, ¿eh? Es más, yo te mando un beso. Es mi amor platónico, Rín, esta señora. Adelante, Dora. Muy buenos días ahí en cabina. ¡Ay, buenas las tengas tú, mi amor! Buenos días, Dorita. El show de Robbins y Pepito. Eso es. El patate del rojo. ¿Qué fiesta navideña de compañía? ¿Pues cómo? Sí. Que este día amanecí desempleada y sin trabajo. ¡No! ¡Ah! ¿Por qué, hombre? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, por cosas, circunstancias que están fuera de mis manos. Pero bueno, a otra cosa, monarca. Quiero mandarle un mensaje directo a la regia. A ver si me escucha. A ver. ¿No necesitará una chalana por ahí? Imagínate, esa mancuerna, la regia y la monarca. ¡Calla, boca! Anda, ahora, ahí está. Para que escuchen. No sé si está escuchando o si escucha. Y bueno, dale. ¡Hola! ¿De veras te desemplearon de tu trabajo? Me desempleé, la verdad, honestamente. ¿O tú sola te zafaste? Ok. Yo solita, yo solita, la verdad. No, no pude con un poquito de... Depresión, ¿no? Es tres, más que nada. Aguanté año y medio casi. Pero bueno, de modo, así es la cosa. Y ahora sí que hay que echar para adelante. A lo que viene. Sí, a lo que viene, la verdad. Yo ocupo chalanes, Dora, por si gustas. No, no, no. Yo quiero de otra cosa, señor Reyes. No, no. No un tornillo con usted, la verdad, no. No, pero hay mucho billete allí. Yo te pongo un foro book, te pongo también unas botargas ahí de los cabezones. Ah, pues dedícate al cien a eso, güey. Si hay mucho trabajo, dale. Señor Bindi. No, no. Sí, adelante. Adelante, dime. Este güey piensa que está hablando con cualquier persona. Yo sé. Yo sé. Pero hay varo, amiga. Hay varo. Yo le voy a pagar bien. Botarga. O sea, la monarca ha metido en una botarga. ¿Qué te pasa? Imagínate. Hay niveles. Hay niveles, dice la monarca. Hay niveles, exacto. ¿Qué sabes hacer? Bien, muy bien. Te aseguro que muchas cosas más que tú. Ándale, perro. Eso sí. Pum, 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 pum. Ya suéltame. Ya suéltamelo. Mira, por algo pasan las cosas y qué bueno que te liberaste del estrés. Cuando algo te está dando estrés, sea una persona con la que vives, sea un compañero de trabajo, sea algo, pues tienes que disminuirlo porque te estás matando tú solo y literalmente te estás matando. Entonces, si esto te va a liberar un poco de esa presión, adelante, mi querida amiga, de ver así. Y descansa, tómatela bien y ya el próximo año, porque ya estamos en la recta final del año, ¿no? Sí, claro. Nada es tan importante como tu paz interior, mi querida monarca. De verdad que así, esos días de verdad voy a tratar de relajarme un poquito de mi mente y obvio, gozar a mi familia, a mi casa, mi hogar, ponerlo en orden porque ni de eso tenía tiempo. Entonces, aunque no crean, la monarca es trabajadorcilla, nada más que a veces. Pero ¿cuánto generaba? No sé, es mucha. Excelente. Más o menos para, a ver si te llegamos al precio. Te aseguro que no es por dinero, pero yo elijo lo que quiero hacer. Eso. Perfecto, bueno, pues suerte, no me queda más que desearte lo mejor, de ver así, y agradecerte siempre estar en sintonía del programa y todo, van grandes tiempos mejores, vas a ver. Muchísimas gracias. Yo te mantengo, mamazota. Venga. Ay, don Chepe, Chepe, tranquilo, tranquilo. Un abrazo, monarca. Gracias, un abrazo. Todo va a estar bien. Sí, señor. Vámonos a más llamados telefónicos, vamos con. Con el cara que se fue, espérame tantito. Vamos con Estén. Creo que vamos con. Con Cristina. Dale, Cristina. Cristina, cuatro, venga. Venga. Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás, Cristina? Te escuchamos, Cristina. María Cristina me quiere gobernar. Hola, hola, ¿qué sé? Amanda. Amanda, perdóname. Amanda, sí, o quien esté en la línea iba a decir. Amanda, buenos días, bienvenida. Amanda, te escuchamos, corazón. Venga. Hola, buenos días. Con tenis. Con tenis. Venga, Amanda. Yo quiero decirte que mis dos actrices favoritas son Scarlett Johansson y Anna Haraway. Ah, cómo no, las mejores. Aparte de guapa las dos. Buenísimas. Aparte de guapísimas. Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿ver? Sí. Otra cosa rápido. No tan tan rucas esas, ¿verdad? Ajá. Que, este, a mí también me choca que hablen mucho de Luis Miguel. No sé por qué nunca me ha gustado. Ok. Sé que tiene talento, canta bien, pero no sé. Por alguna razón no es de mi agrado. Bien, bien, se va. La envidia, ¿verdad? Es la envidia, amiga. Quizás. Una cosa más que quería decirte, Raúl. Algo que hablaste el sábado. A ver. El dolor. Que eres muy sensible al dolor. De acuerdo. Sí, lo soy. Quería decirte que no estás solo, que vemos muchas personas así. Hace dos meses me corté un dedo porque tenía un cuchillo que no tenía filo. Nunca me di cuenta cuando mi esposo le sacó filo. Y yo me corté y me corté el dedo. Tuve que ir a que me echaran puntadas. Ajá. Entonces, este, me pusieron anestesia y la doctora me, este, me empezó a trabajar y le dije que todavía me dolía. Sí. Y me dijo, no puede ser que todavía te duela. Con el, la anestesia que te puse. Ajá. Y tú eres una de las personas que eres muy sensible al dolor. Sí. Entonces, yo siempre supe que era sensible al dolor, pero pensé que era cosa mía, mi imaginación. Es como cuando no ves y que no tienes con qué tener referencia, ¿no? Igual, igual pensaba yo lo mismo hasta con la dentista que me dijo, ¿sabes qué? Es que ya te puse la anestesia para poder, y no puedo. Y digo, es que me duele, tú no lo entiendes. Y no quisiera ser escandaloso, pero es un dolor horrible. E inclusive tenía que firmar una, un release y, y que me hicieran una, que me durmieran para poder hacerme la intervención, porque el dolor era horrible. No, no podía yo, por eso no puedo ir al doctor, al dentista tanto, ¿no? A mí la doctora me explicó, es que ella me dijo que si habemos personas muy sensibles al dolor, que tenemos un umbral de dolor muy alto. Entonces, que al ella saber cuando se está tratando con alguien, ella trata de ser más paciente, que ahora sí que la paciente es ella, ¿no yo? Claro. Ella trata de ser más paciente y es comprensiva porque ella, ellos estudian mucho y saben que hay personas más sensibles al dolor. Que hay doctores que no lo entienden y no les importa y trabajan con esas, con personas que son sensibles, trabajan como si trabajaran con una persona normal. Y dicen que no, esas personas se deben de tratar con más cuidado porque dice que cuando una doctora pierde su sensibilidad a tratar a un paciente, lo perdió todo. Porque tiene que tener la vocación. Entonces, sí, no, no estás alucinando. Yo también pensé que era cosa mía, pero ella me dejó saber que si hay personas así. Claro, perfecto. Y que deberían entonces de tener esa idea, como tú dices, todos los doctores de que hay personas que sienten más el dolor que otras, ¿no? Pero también y no tratarnos igual de ninguna manera, ¿no? Sí, exacto. Hipersensibilidad, Raúl. 20% de la población, digo, nomás para tener más o menos un dato. Porque sí, o sea, no es como que, ah, es que me duele mucho, ¿no? No es chiflazón, es que así es. Punto. Exacto. Bueno. Este, qué cosas. Saludos. Te agradezco. Te agradezco. Te mando un abrazo muy grande. Me estaba acordando que, o sea, para cortar las uñas, las uñas, y a mí me duele mucho el cortar las uñas, yo parezco un niño. O sea, si me cortan las uñas, la verdad, y se pasa un poquitito, uff. No, 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 se me salen las lágrimas inmediatamente. Soy muy chillón en ese sentido, no para todos, hoy soy muy sensible. Pero bueno, vamos a más llamados telefónicos, Carita, por favor. A Ester. Vámonos con Ester. Ay, Ester. No te agaché mucho. Creo que aquí son del team de no más Luis Miguel. A ver, Ester, adelante. Si nos tiene casado Luis Miguel. Venga, Ester. Dime. Ay, esa risa. Me asustas, Ester. Yo soy su fan número uno, pero ya a veces me dan ganas de cambiar. Y que Luis Miguel. Por lo de Luis Miguel. Luis Miguel esto. No, no. Mira, yo crecí con Luis Miguel escuchando su música. Ok. También que parquís, y también que menudo. Pero cuando hablan de Luis Miguel, Dios mío, yo no sé qué me da. No me gustan sus canciones, no sé por qué. Ok, sí, se vale. Claro. Se vale. Entonces, digo, vea, yo te puedo ir a ver a Maná. Sí. Puedo ir a mirar a Bronco, pero cuando dicen que Luis Miguel, no sé, no sé por qué. No será porque no quiere pagar el precio de los boletos, amigo. Qué buena pregunta, fíjate. Me pasará con algunos grupos o artistas también que yo digo, son buenos, pero no me llaman. No te llenas el loco. Te voy a ser honesto. Te voy a ser honesto. Karim León. Sí. O sea, es bueno el chavo. Sí, tienes buenas rolas. Pero yo, si me invitan otra vez a ver a Karim León y digo, ya lo fui a ver. Ya no más. Ya, ya. O sea, y si estuvieran hablando todo el día de Karim León, diría yo, pues, ya, no, ya bájenle. A lo mejor probablemente por ahí vaya con lo de Luis Miguel. Digo, guardando las distancias. No será que no trae buen show. Por eso. Puede ser eso, eh. ¿Quién, Karim? Karim. Pero pues también que se pone sus moños. Oye, que está, que está malo. Quiere hacer show como si tuviera 20 años. No será que su mamá ponía mucho Luis Miguel en eso. Claro, puede ser. No, es que cae gordo. O sea, la manera de ser, por eso, por eso la gente no lo quiere ver. Pero mira, te voy a decir una cosa. Probablemente sea más la que. Te voy a decir, te voy a ser honesto. Cuando estábamos hablando de Luis Miguel y que este Poncho estaba hablando de él, había un montón de gente conectada para escucharlo hablar de Luis Miguel. O sea, tuvo mucho eco, por más que. Te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa. Otra cosa que aprendí. Yo iba muy seguido a Miami, a televisión. Antes iba, estaba con Don Francisco, estaba con Desperta Médica, estaba con El Gordo y la Flaca. Y cuando estaba allá, en la mañana era Jenny Rivera. A mediodía, Jenny Rivera. En la tarde, Jenny Rivera. En la noche, Jenny Rivera. Puro Jenny Rivera. Y ahora es Chiqui Rivera. Ahora es Juan Rivera. Ahora es Lupillo Rivera. Y yo les dije a un productor, y me acuerdo que estábamos en una cena, le dije, oye, a mí ya me cansó hablar de los Rivera. ¿Qué ustedes no ven eso que es saturar de los Rivera? Y me dicen, sí, pero si te fijas, la audiencia cuando más se incrementa es cuando hablamos de los Rivera. Y dije, neta, dijo, sí, tenemos la forma de medirlo al siguiente día. Y es una gran cantidad de personas. Harta hablar de los Rivera, pero la gente está ahí escuchando a los Rivera. Entonces, será el fenómeno, ¿no? Pero no todos nos gusta estar al pendiente. De acuerdo. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, completamente de acuerdo. Si lo regalaron los boletos, ¿se iría a mí o no? Es hermoso. No, no, a mí regálame para ir a ver cascanueces. Todavía te la paso. Órale. Ay, qué viejito. Ay, cascanueces. Te mando un abrazo bien grande. Oye, a ver los rascanueces. Sí. Muy bien. Los rascanueces. No los bendiga a todos. Ese es el carito. Rascanueces. Espérate, espérate. El carito es el rascanueces. Espérate, Río. Ya no vamos, ¿o quieres otra? ¿Qué hacemos? ¿A poco ya no vamos? No, falta el chunte a ver qué nos dice. Sí, no, ya se quiere ir. No, no, aguanta una, no. Aguanta una, rápido. A ver, ¿quién? Sergio, venga, Sergio. A ver, rapidito, Sergio. Te escuchamos, amigo. Sergio, adelante. Te escuchamos. Te escuchamos. Te escuchamos, Sergio. Yo es que te quería decir que mi actor favorito es a Pedro Reyes. ¡Ay, hombre! No, hombre, pensé que iba a otro. No, 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 un buen actor, amigo. No, no, mira. Yo creo que mi actor favorito es el del... Y el que me han gustado ahorita, de los que me han gustado, es el Daniel Crane. Sí. Que es el que hizo las últimas sagas del... De James Bond. Y Dental Washington, no se diga eso. Me puedo mirar todas las películas. Igual. Una, dos, tres veces y no me canso. Sí. No me canso. Sobre las fiestas de las... De las empresas. Claro. Yo nada más tuve, yo creo que el único empleado, el único patrón que nos hizo fiestas, nos hacía una fiesta, una fiestecita ahí, junto a una reunión. Más que fiesta, era una reunión. Sí. Una reunión. Es como la que tuvimos nosotros. Sí. Claro. Exactamente, nomás una reunión, los poquitos empleados que había, dos, tres invitados y nada más. Y eso él a veces se paraba un rato ahí, ya daba dos, tres certificados, rifaba algo y ya se iba para su casa. Entiendo. Y hasta ahí, pues es lo único que me acuerdo, es lo único que me, del único que me acuerdo y ahora que, y ahora, y ahora que yo soy mi patrón, pues ahora voy a cerrar si me hago mi fiesta. Mejor. Sí, claro. Y está bien, es bueno tratar bien a, a los empleados. Creo que las compañías deberían de darle un poquito más, una motivación, ¿no? Porque dices, güey, cuando menos me, me, le sirvo para algo, me, me procuran, saben que estoy ahí, no soy un número nada más, ¿no? Que me parto la maraca todo el año. ¿Verdad? Sí. Exactamente, pues así debería. Así debería ser, pero pues no todos lo ven, no todos lo ven de esta manera. Es correcto. Nada más como el asadón, amigo. Te mandamos un abrazo, amigo. Cuídate mucho y haz tu fiesta. Ándale, pues. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Hola, amigos, les saluda Raúl de Molina. Y Lili Estefan, y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria y busca el podcast del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes.